Transmitiendo desde la Ciudad de México Para el operador de divisas de habla hispana Esta es Radio Forex Hispana A través de forexhispana.com Radio Forex Hispana Presenta en vivo y en directo El punto del encuentro El punto donde tú te sumas Esto es Punto 9 con Sergio Rocha Comenzamos Son ya en este momento las 9 de la mañana con 33 minutos 9 con 33 hora de Nueva York Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio en vivo Aquí a través de Radio Forex Hispana en su programa Punto 9 Para esta emisión de viernes ya, viernes 5 de junio Viernes de nóminas no agrícolas allá en los Estados Unidos Donde bueno pues se da uno de los crecimientos De el empleo en Estados Unidos Fuertes en esta ocasión Las nóminas no agrícolas crecieron En 280 mil en términos ajustados A esta estacionalidad Dice por acá el Departamento del Trabajo Este día viernes las empresas aumentaron así Las contrataciones en Estados Unidos Subiendo la tasa de paro Sin embargo probablemente por un aumento en la tasa de participación Es decir un mercado laboral más dinámico Que está de alguna manera Invitando a más gente A acercarse a buscar empleo Los datos revisados Mostraron que se habrían creado 221 mil puestos de trabajo En abril Originalmente teníamos un dato preliminar De 222 mil El dato revisado De la creación de empleo Subió a 119 mil Con respecto al dato inicial De marzo De 85 mil Que era malísimo Sigue siendo bastante bajo Pero menos dramático La tasa de paro Subió al 5.5% En mayo Desde el 5.4% De abril Los economistas Estaban esperando Un incremento De 225 mil Puestos de trabajo En Estados Unidos Sin embargo Bueno pues la creación Fue de 280 mil Puestos de trabajo Se espera también Que quedara sin cambios La tasa de desempleo En el 5.4% Aunque subió ligeramente A 5.5% Las cifras de este mes de mayo Son provisionales Y podrían revisarse Cuando el gobierno Tenga más datos Pero por ahora Este informe sugiere Que las empresas Siguen invirtiendo En más empleados A pesar de El reciente Digamos Conjunto de datos Dispares Dicen Allá en los Estados Unidos Este es uno de los puntos Importantes que tenemos Para esta jornada Del día de hoy El otro factor Importantísimo Que está afectando A lo que sucede En el mercado Es precisamente El tema de Grecia Grecia el día de hoy No entrega Los 300 millones Que tenía programados Al Fondo Monetario Internacional Sino que le envía Una petición Al Fondo Monetario Internacional De que le agrupe Todos los pagos Como ya se rumoreaba Para finales De este mes Esto explicaría Un poco El por qué No contestaban Directamente Los políticos De Grecia Ni Alexis Tsipras Ni Yanis Varoufakis El ministro de finanzas De Grecia El otro es primer ministro De Grecia No contestaban Directamente a la pregunta De si mañana Porque todavía Hasta el día de ayer Se les preguntaba Iban a hacer el pago Y simplemente respondían Grecia ha pagado Todos los pagos En su momento Hasta esta fecha Es decir Bueno Es como tratar De sentar La idea De que si somos Buena paga Pero esta vez Estamos pidiendo Una concesión De tiempo Hasta el final De este mes Para hacer el pago Como si fuera Algo meramente técnico Pero en realidad Grecia sigue pidiendo Dinero Cuando no tiene Absolutamente nada Con que respaldar Su pago Esta prórroga Que está pidiéndole Al Fondo Monetario Internacional Para final de mes Para empaquetar Todos los pagos A final de mes No tiene un sustento En algún acuerdo Con los acreedores Internacionales De hecho Al contrario Mandan una señal De ruptura Con la última propuesta Que hacía la Comisión Europea Precisamente sobre este tema El Ministerio de Finanzas De Grecia Formalmente ha declinado La propuesta De los acreedores Las instituciones Que habrían enviado Más temprano En esta semana Una lista de condiciones Que tendrían que cumplirse Para poder liberarle Los fondos A un vigente Rescate de Grecia Que Claudico Finaliza Precisamente Termina su vigencia A finales de este mes Esto es el escenario Que tenemos El día de hoy Para estar trabajando Además De las posibles Situaciones En el mercado petrolero Donde Pues parece ser Que No van a moverle Al techo De la producción Malopep Se ha estado Rebasando Sistemáticamente En esta competencia Por la cuota de mercado Con los productores De petróleo Americanos Que ahora Extrayendo El petróleo Desquisto Han entrado A cubrir Parte de la demanda En los mercados Internacionales Y de esta manera Pues Deciden dejar Las cosas Igual No Están haciendo Lo que debería De hacerse Para tratar De aumentar El precio Del petróleo Simplemente Porque no Lo pueden Hacer Porque reducir Sus techos De producción Implicarían O una peor Desobediencia De estos O si se cumpliera Dejar Más mercado Libre Para los productores Estadounidenses Que buscan Colocar Su petróleo En el mercado Y por el otro lado Pues tampoco Quieren Digamos Reconocer El incumplimiento ¿No? O enderezar Las normas A lo que está sucediendo Y prefieren Dejar las cosas Como están Le vamos a tener Más detalles Durante el día De hoy Pero vamos a empezar Por el recorrido Por los mercados En esta mañana Del día de hoy Donde tenemos Al Dow Jones Abriendo con una caída Del punto 3% En esta jornada Ya cotizando En las 17,860 unidades El Dow Jones Ha estado Digamos Perdiendo espacio ¿No? Con respecto A lo que es Precisamente La cotización Que tenía Hace apenas Algunos días Y sigue En un decline O reanuda El decline Con la penetración De mínimos Que hizo De las 17,923 unidades El mismo día De ayer Y continúa Profundizando El decline La siguiente zona De soportes Podría estar Entre Empieza en los 17,72 La más clara Y el punto extremo De esta zona De soportes Estaría En los mínimos Del pasado Día 6 De mayo Donde se habría Llegado Una cotización De 17,734 unidades En lo que es Las bolsas En Europa Bueno pues También movimientos Negativos El fixe De Inglaterra Pierde Punto 67% En esta mañana Cotiza En las 6,813 unidades El DAX Industrial De Alemania Cotiza En las 11,249 unidades Cayendo Punto 81% CAC 40 De Francia Baja Punto 88% Cotizando En las 4,943 unidades IBEX 35 Coloca Las 11,052 unidades Con una pérdida De punto 80% Con respecto Al cierre Del día De ayer En Asia El Nikkei 225 Terminó con una ligera caída Del punto 1% Para cerrar la semana En las 20,460 unidades Mientras que El estándar Ampurs asiático Estuvo perdiendo El punto 1% Yo creo que En esta semana Es la pérdida menor Que ha tenido Colocando al final De la jornada El cierre En las 5,498 unidades En los commodities El West Texas Intermediate Bueno pues Ante esta visión Del dólar Subiendo con fuerza Tenemos al West Texas Intermediate Perdiendo el 1,7% Y el Brent del Mar del Norte Perdiendo el 1,52% 57 dólares El barril del crudo dulce ligero Mientras que El del Brent Está en 61,06 56,97 Perdón El barril de crudo dulce ligero En 61,06 El Brent del Mar del Norte Estamos hablando Pues de una diferencia De apenas 4 dólares Entre estos dos barriles De crudo El oro y la plata Con movimientos Hacia la baja 1,03% Cae el oro Todavía no es un movimiento Grande Aunque ya no es pequeño Estamos hablando De 1,165 dólares La onza de oro Mientras que La plata Cae el 0,96% A 16,015 En esta mañana Del día de hoy Las monedas de América Latina Sienten presión Del dólar Que está aumentando En esta mañana El dólar index Aumenta 1,37% Un movimiento ya grande Provocado mayormente Después Del fundamental De las nóminas No agrícolas Allá en Estados Unidos Que salió Bastante mejor A lo esperado Y que genera Uno de los aumentos De nóminas Más amplios Desde el 2013 En esta mañana Tenemos En el peso mexicano Una caída del 1,29% El dólar sube A los 15,73% En el peso colombiano Tenemos una caída Del 1,5% El dólar sube A los 2,630,90% En el peso chileno Una caída del 1,27% El dólar sube A los 636,19% En el peso argentino Una caída del 0,06% Apenas El dólar sube A los 9,0120% En el sol peruano Tenemos una fortaleza Dicen el día de hoy Del 0,48% El cruce baja A los 3,1325% Con el peso boliviano Un desliz del 0,15% El dólar sube A los 6,86% En esta mañana Mientras que el dólar Yuan sube 0,03% Equivalente A 19 pips En la jornada Del día de hoy Corte comercial Yo regreso Con todo el tema Este De Grecia Y sus detalles Regresamos En un momento más Estás en vivo Estás en Radio Forex Hispana Punto 9 Lo hacemos juntos Los triángulos Las banderas Los banderines Y todo el grupo De formaciones De análisis técnico Tradicional Fueron desarrolladas A partir de los mercados Accionarios Y dependen Grandemente Del indicador De volumen Para validarse ¿Cómo operarlos En un entorno Sin volumen Como es el mercado De divisas? Descubra los secretos Detrás de una exitosa Operativa De figuras técnicas Con el curso De figuras técnicas Disponible En www.educacionfinanciable.com Y haga De las figuras técnicas Sus aliados En la operación Punto 9 Conducido por Sergio Rocha Bueno, mañana Con 43 minutos Seguimos con más En vivo Y en directo Aquí a través De Radio Forex Hispana Y bueno Pues fíjese usted Que Grecia Oficialmente Retrasó El pago Al Fondo Monetario Internacional Y Alexis Tsipras El primer ministro De Grecia Estaría esta mañana Más o menos Por estas horas Debe estarse dirigiendo Al parlamento De Grecia Para explicarle Cómo va la situación Con los acreedores Mire Después de que El primer ministro Alexis Tsipras Exigiera cambios En las condiciones Para obtener ayuda De los acreedores Internacionales Es decir Ayúdame a mi manera ¿No? Esto pues Genera Una fuerte indignación Entre los partidos Del gobierno De izquierda El Fondo Monetario Internacional Dijo que Atenas Le habían informado Ya Habían mandado Oficialmente La petición Para agrupar Cuatro pagos Que tiene pendientes De aquí El 19 de junio En uno solo De 1600 millones De euros Que pues ahora Según Si lo ha aceptado Y que parece que sí Vencería Para el 30 de junio Esta es la primera vez En cinco años De crisis Que Grecia Aplaza el pago De su programa De rescate De 240 mil millones De euros De los gobiernos Del bloque monetario Y el Fondo Monetario Internacional Aún cuando Alexis Tsipras Habría dicho anteriormente Esta semana Que Atenas tenía dinero Y que realizaría el desembolso El retraso se produce Después de que la canciller alemana Angela Merkel Dijera que El final de las conversaciones Aún no estaba a la vista Y que por muchas ganas Que tuvieran de ayudar A Grecia En este caso Las cuentas deben de cuadrar Decía Angela Merkel En una señal De los esfuerzos Para Tratar de superar Las diferencias Que hay Entre las posiciones De Grecia Y los acreedores Tsipras y Merkel Junto con el presidente De Francia Francois Solanda Habrían sostenido En la noche del jueves Una conferencia telefónica Donde según Un responsable Del gobierno de Grecia Se habría tocado El tema De la reactivación De los pagos Para Grecia Tsipras Electo en enero Bajo la promesa De ponerle fin A las medidas De austeridad Regresó a Grecia Tras una ronda De conversaciones Con los responsables De la Unión Europea En Bruselas Este jueves Para hacer frente A las protestas Por las condiciones De rescata Ahí en Grecia Que violan Las llamadas Líneas rojas Del partido Siriza Según un responsable De Grecia El líder izquierdista Dijo a los ministros De su gobierno Que no aceptará Propuestas extremas Y que los acreedores Deben de entender Que el pueblo de Grecia Ya ha sufrido demasiado Ellos no han dado Un paso atrás Sin importar La convergencia Que se alcanzó Durante estos cuatro meses Sobre las reformas Que Grecia Incluyó en sus propuestas Pero no así En las del borrador De los prestamistas De ser un funcionario Heleno Bajo condición De anonimato Su postura Genera preguntas Sobre si han contribuido A alcanzar Una solución Una solución Mutuamente beneficiosa Agregaba este político Cipras Informará al parlamento Sobre las negociaciones A las Va a ser A las 10 de la mañana Ahora de Nueva York 10 de la mañana Es decir En 15 minutos Empieza la conferencia Con el parlamento Y probablemente Ahí haya algo De movimiento En el mercado Dependiendo De que tan incendiario Sea El de Digamos Las palabras De Cipras Anteriormente El primer ministro Dejó Las conversaciones Con el presidente De la comisión europea Jean-Claude Juncker Y el presidente Del Eurogrupo El señor Jerem Dieselblom Diciendo que el acuerdo Con los prestamistas Estaba a la vista Y que Atenas Haría el pago De los 300 millones Al Fondo Monetario Internacional Este viernes Su tono Sin embargo Pareció endurecerse Después de encontrarse Con una violenta reacción De los políticos De Atenas Bueno Los funcionarios europeos Se mostraron aún optimistas De que pueda Alcanzarse un acuerdo En los próximos días Aunque reconocen La existencia De grandes brechas Y dicen Estar a la espera De la contrapropuesta De Grecia Tsipras Rechazó los recortes A las pensiones Y un aumento Al impuesto A la electricidad Puntos que Según él Le exigían Los acreedores Junto con otras condiciones Para lograr La liberación De préstamos congelados Que evitaran Una suspensión De pagos Para Grecia Fuentes familiarizadas Con el plan De cinco páginas Dijeron que Los prestamistas Han exigido Atenas Comprometerse Con la venta De activos estatales Y el mantenimiento De unas reformas Laborales Impopulares Demandas Que traspasarían Lo llamado Líneas rojas O líneas límites De la aceptabilidad Del gobierno Del Siriza Los prestamistas Exigen Que Grecia Reduzca el gasto En pensiones En un 1% Del producto interno Bruto Y que eleve más De 1% Es decir En 1800 millones De euros El impuesto Al valor añadido Para productos Que van desde Medicamentos A electricidad Dicen fuentes De Reuters Merkel La líder más influyente De la Unión Europea Dijo que aún no se vislumbra El final de estas negociaciones Las conversaciones están muy lejos De llegar a una conclusión Señalaba a la canciller alemana En una rueda de prensa Merkel ha tratado de acelerar El ritmo De estas negociaciones Buscando en parte Evitar que la cumbre Del grupo de los 7 Que finaliza este fin de semana En Alemania Se convierta En otra sesión más Sobre la crisis De la eurozona Su portavoz Dijo Que Cipras No era invitado A esta cumbre Jerem Dieselblom En tanto sostuvo Que las conversaciones En Bruselas Habrían reducido Algunos temas pendientes Pero que las diferencias Aún eran muy grandes También hay que recordar Que más temprano Esta semana El que le digo Ha sido Probablemente El más claro Sobre cómo van las cosas Con Grecia El señor Warren Jobel El ministro de finanzas De Alemania Decía que Pues no veía él Ninguna razón de optimismo ¿No? Viendo lo que había Remitido Grecia Como propuesta Los detalles De las propuestas De los prestamistas Se conocieron En Atenas Durante la jornada Generando que El gobierno Y Siriza Calificaran a las condiciones Como meramente inaceptables La reacción Elevó el riesgo De una división En el Siriza Si el primer ministro Decide aceptar el acuerdo Considerando Que una gran mayoría De griegos Desea permanecer En la eurozona Juncker asumió El trabajo sucio Y presentó El plan más vulgar Dice Homicida y severo Cuando todos esperaban Que el acuerdo Estuviera más cercano Opinaba Alexis Mitrópolos Vicepresidente del Parlamento Griego Y miembro del Siriza A el canal Mega TV Y ocurrió en el momento En el que finalmente Estábamos avanzando Hacia un acuerdo Que todos queremos Porque descartamos Un enfriamiento Que pudiera llevar A una tragedia Agregaba este político Un diario vinculado Al Siriza Tituló este jueves En su edición Continuidad de la austeridad No gracias Mientras que El acuerdo Pues se señalaba Llevaría a una pena De muerte Para Grecia Dicen El día De hoy Y bueno Pues el Fundamental Internacional Confirmó Que el gobierno De Grecia Le habría notificado La jornada Del jueves Que planeaba unir Todos los pagos Que deben de hacer A este organismo En un único pago Realizable El 30 de junio El anuncio Del Fundamental Internacional Se producía poco Después de que El gobierno De Atenas Anunciaba Que había presentado Su solicitud Al organismo Para utilizar Esta herramienta Que le permitiría Retrasar La devolución De dichos préstamos La decisión De Atenas Pues fue Una controvertida Después de una jornada Que se decía Más cerca De encontrar Un acuerdo En todo el mes De junio El importe De Atenas Insisto Son 1.600 millones Y sobre el tema Del rescate De Grecia La directora Gerente Del Fundamental Internacional Christine Lagarde Habría señalado Este jueves Que la relajación De las exigencias De la deuda De Grecia Podría seguir Siendo Un componente Necesario De cualquier paquete De rescate Para garantizar Que el programa Realmente salve A la tribulada Economía De este país Algunos acreedores Europeos Liderados Por Alemania Se oponen A flexibilizar Las condiciones De la deuda De Grecia Como parte De un rescate Y en su lugar Han instado A Atenas A que implemente Duras reformas Económicas Esta posición Choca Con la De El nuevo Gobierno De Grecia Que mantiene Una postura Antiausteridad Lo que ha estancado Durante meses Las negociaciones Sobre un rescate Una nueva propuesta Por parte De los acreedores De Grecia El Fundamental Internacional La Comisión Europea Y el Banco Central Europeo Habría ofrecido Pues Atenas Donde suavizaban El ajuste Presupuestario Y según Algunas Informaciones Tenían menores Exigencias Del Fondo Comentario Internacional Para relajar Las condiciones De deuda Sin embargo Lagarde dijo Este jueves Que cualquier desviación Del anterior Programa de rescate Significaría Que la finalización Debe de ser Considerada Perdón La financiación Debería de ser Considerada Grecia ha incumplido Ya muchos De los objetivos Del programa De rescate Añadía La señora Christine Lagarde Además La financiación Es un factor De nivel De deuda Que a su vez Es un factor De vencimiento Y de intereses Con los que Esa deuda Se ha acumulado Decía Lagarde En la rueda De prensa Todo tiene que cuadrar Al final del día Sentenciaba Christine Lagarde Según el programa De rescate De Atenas Pues en este Intentan Renegociar La postura Decía El Fondo Internacional Haciendo necesario Que los acreedores Europeos De Grecia Relajen Las exigencias De la deuda Para que El acuerdo Sea creíble En particular El Fondo Internacional Asumió Que Europa Ayudaría Atenas A reducir El ratio De deuda En relación Al producto Interno Bruto Del país Al 124% Para 2020 Y a su nivel Sustancial Inferior Al 110% En 2022 Esto se ve Pues prácticamente Imposible Esto Según los miembros Del organismo Significaría Una combinación De ampliaciones En los vencimientos De la deuda Disminución De los intereses O incluso Una reducción Del valor Subyacente De los bonos Sin lugar a dudas Una relajación De dichas Exigencias De la deuda Está supeditada A que Atenas Cumpla Con las condiciones Del rescate Algo que hasta ahora No se ha producido Insisten Bueno pues así Las cosas El día De hoy Y 9 de la mañana Con 53 minutos Corte comercial De regreso El Bundesbank Mejora las previsiones De crecimiento De crecimiento Para Alemania También La OPEP Dice Pues muchos De los miembros Ven a los 75 dólares Por barril Como el precio justo Y además de esto Estados Unidos Prepara una nueva ronda De sanciones A la banca Por activos Hipotecarios Todo esto y más En el siguiente bloque De Punto 9 Que ya regresa Punto 9 Y arranquemos juntos Desde el siglo XVII Los japoneses Descubrieron Que el comportamiento De los operadores Refleja en sus decisiones El equilibrio Entre la ambición De un grupo dominante Y el temor Del grupo abatido Conozca estos patrones Y la forma correcta De aplicarlos Con el curso Más completo De velas japonesas Disponible en español Entre a Educacionfinanciable.com Y deje que las velas japonesas Iluminen su camino A mejores rendimientos www.educacionfinanciable.com Seguimos más con el día de hoy Me pregunto por acá Cristian Bola ¿Alguien sabe cómo es la nomenclatura Del peso boliviano en Forex? Si por ejemplo El dólar Con respecto al peso boliviano Lo vas a encontrar como U-S-D-V-O-V V-O-V es la forma en la que se denomina Las siglas Para lo que es El peso boliviano Continuando Con más Vámonos con El tema este del Bundesbank Fíjate que este El Banco Central de Alemania Anunció este viernes Que Alemania estaría regresando A una senda de crecimiento Gracias a factores internos Y externos Al tiempo Que mejora las previsiones Económicas Para este año Y el próximo En términos ajustados A calendario El Banco Central dijo Que la economía De Alemania Crecería este año 1.5% Muy por arriba Del .8% Que tenían previsto En diciembre La actividad económica Nacional se está beneficiando De la favorable situación Del mercado laboral Y de un sustancial aumento De los ingresos Decía el presidente Del Bundesbank Jens Bittmann En una rueda de prensa Aunque el comercio exterior Está actualmente afectado Por un deterioro De las dinámicas mundiales Simultáneamente Se está viendo impulsado Por la depreciación del euro Y por la creciente Recuperación cíclica De la eurozona Agregaba Para 2016 El Bundesbank estima Que la economía alemana Crezca un 1.7% Por encima De la previsión De diciembre De un aumento Del 1.5% Además El banco espera Un crecimiento Del 1.7% En el 2017 El Bundesbank Recortó sus prevaciones De inflación Para este año Hasta el 0.5% Desde el 1.1% Que preveía En diciembre Ahí baja Según ellos La inflación De manera importante El factor clave Detrás de esta Baja previsión De inflación Es la fuerte caída De los precios Del crudo Señalaba Bittmann Quien prevé Que la inflación Se acelere Hasta el 1.8% Ahora para el 2016 En línea Con las previsiones De diciembre Y hasta el 2.2% En 2017 Y continuando Con más información Allá en Suiza Están reunidos Precisamente Los ministros Petroleros Y el Ministro de Petróleo De Irán El señor Villan Sangane Usted Indicó este viernes Que se está aumentando El consenso En el mercado De que 75 dólares Por barril Sería el nuevo precio Correcto Mientras que La organización De países Exportadores De petróleo Estaba acostumbrada A un precio Inferior de 100 Aunque espera Que se recupere Estos comentarios Coinciden con Esta reunión Organizada por La OPEP En Viena Para debatir Sus políticas De producción Donde Le digo Hace un rato Había anunciado El ministro De petróleo De Arabia Saudita Que Pues No iban a aumentar El techo De la producción El día De hoy Dice también Sobre este tema El ministro De petróleo Iraní Que No hay miembros De la OPEP Que sugieran Que se incremente El techo De la producción En la reunión De el día De hoy Bueno Pues ahí tiene usted Lo que dicen En esta jornada Y Continuando Con más Información Hasta nueve bancos Podrían encontrar En la siguiente ronda De sanciones Podrían encontrarse En la siguiente ronda De sanciones Relacionadas Con las ventas De activos Vinculados A hipotecas De alto riesgo Que ya Pues están preparando Los representantes Federales De Estados Unidos Y de varios estados En el país Dicen fuentes cercanas Al asunto El departamento De justicia De los Estados Unidos Y funcionarios estatales Que ya Han hasta ahorita Recaudado Casi 37 mil millones De dólares En multas A los grandes bancos De Estados Unidos Analizan ahora Otras entidades Americanas También de Europa Se podrían cerrar Acuerdos Con Goldman Sachs Y Morgan Stanley A finales de junio Señalaban las fuentes Las sanciones Están relacionadas Con los activos Respaldados por hipotecas Las residenciales Estas cuyo valor Se desplomó Durante la crisis Suprime Se prevé Que los bancos Deban de pagar Varios cientos De millones de dólares A entre Dos mil Dicen por acá Desde varios cientos De millones de dólares Hasta Dos mil o tres mil Millones cada uno Según su tamaño Y el nivel de negligencia Con el que Supuestamente Hayan actuado Respecto a estos activos Explicaban Algunas de las fuentes Los acuerdos De sanciones Que se prevé Sean a título individual Y no en grupo Podrían tardar meses Todavía en completarse Mientras se trabajan Todos los detalles Esto lo decían Las fuentes Al tanto De estas negociaciones Que están siendo Con la mayoría De las entidades Apenas todavía En una fase temprana La nueva ronda De acuerdos Se produciría Luego de los pactos Que se sellaron Por la misma causa Con los tres principales Bancos de Estados Unidos Como el JP Morgan La Citigroup O Bank of America Y que saldaron Estos importantes Montos de dinero Entre finales Del dos mil Trece Y verano Del dos mil Catorce El gobierno Ha acusado A los bancos De vender Activos hipotecarios De mala calidad Sin revelar Completamente Su naturaleza El departamento De justicia Podría intentar Llegar a acuerdos Con las entidades Bancarias regionales De Estados Unidos Una vez que hayan Finalizado los grandes Casos Dijeron fuentes Que añadieron Que las sanciones En estos casos Dependerían del importe De los activos Que emitieron Y vendieron Si bien La entidad Las entidades Regionales Desempeñaron Un papel importante En el mercado Hipotecario Las mesas de negociación De los grandes bancos Fueron las que estructuraron Las hipotecas Las metieron Como si fuera Carne en un embutido Y las vendieron A los inversionistas En todo el mundo Las pérdidas En las que incurrieron Estos activos Han sido objeto De la mayor parte De la montaña legal Que cayó Sobre los bancos Tras el desplome Del mercado Residencial Y por cierto El día de ayer Salió la noticia De que JP Morgan Ayer o antier Salió la noticia De que JP Morgan Parecería que Según El último fallo Judicial Habría librado Una demanda Precisamente En este sentido Por la adquisición De Guamu ¿Se acuerda usted? Que estas eran De las noticias Que teníamos Donde aparecía Como el caballero En caballo dorado En caballo dorado Caballero De brillante armadura En caballo blanco Este Durante el inicio De las turbulencias De la crisis Suprime Cuando decidió JP Morgan Adquirir A Guamu Bueno pues Según un fallo Judicial Se le puede Eximir De las obligaciones Que podría tener Que tenía ahí Este pleito Una vinculación Con el Fondo este Para seguro Bancario De los Estados Unidos Y pasando A más información Fíjese usted Que el Columnista Del Wall Street Journal Orientado A la Fed El señor Hilsenrath Dice que La tasa de desempleo En Estados Unidos Perdón La tasa de desempleo No Los sueldos En Estados Unidos No se están Recuperando A la velocidad De la que se está Recuperando La economía De Estados Unidos Y señala así La columna La tasa de desempleo Aquí y en otras Pujantes regiones Metropolitanas De Estados Unidos Al hablar de aquí Se refiere a Ohio Está por debajo Del nivel Que tenía Cuando la crisis Financiera Dejó un agujero En la mayor Economía del mundo En 2008 Ahora muchos Trabajadores Estadounidenses Se preguntan ¿Y dónde está Mi aumento De sueldo? Las preguntas Sobre el ritmo Lento del crecimiento Salarial No solo Desconciertan A los trabajadores Sino también A los economistas Y autoridades De la Reserva Federal Por el impacto Sobre los hogares Y la economía De Estados Unidos En general Cuando cae La tasa de paro En Estados Unidos Las nociones Convencionales De oferta y demanda Harían pensar Que los salarios Subirían A medida Que las firmas Compitan Por quedarse Con la escasa Cantidad De trabajadores Disponibles O una por lo menos Más escasa Cantidad De trabajadores Disponibles Y habría señales De esto En algunos sectores Sin embargo La economía básica No ha cambiado Opinaba Loretta Mester La presidenta Del Banco De la Reserva Federal De Cleveland En una entrevista Cuando el empleo Crece Los salarios Comienzan a crecer Sin embargo Un análisis Del Wall Street Journal Sobre los datos Del Departamento De trabajo De Estados Unidos Señalan limitaciones Persistentes En los sueldos Aun cuando la economía De este país Se acerca Al pleno empleo Según el análisis En 33 áreas Metropolitanas De Estados Unidos De todos los tamaños Las tasas de desempleo Y las nóminas No agrícolas Volvieron el año pasado A sus niveles previos A la recesión En dos tercios De estas ciudades El crecimiento salarial Estuvo por detrás Sin embargo Del ritmo previo A la recesión Algunos de los motivos Las empresas Acuden A grupos De trabajadores Que han desaparecido De las cifras Del desempleo Hasta que se agote Esta oferta laboral Invisible Los salarios Podrían mantenerse Pues digamos Todavía Con una carga Las competencias De otros países Podrían llevar También a las empresas A no subir los sueldos Por temor A perder ventas Ante firmas extranjeras Que tienen precios Más bajos Y también Secuelas psicológicas Que quedan En la recesión Que terminó Hace mucho Podrían impedir Que suban Los sueldos Aunque haya Menos desempleo Bajo crecimiento En la productividad Que limita El incentivo De las empresas Para dar aumentos Estas y otras Barreras A las mejoras Salariales Están generando Un debate Dentro de la Reserva Federal Conforme los funcionarios Consideran subir Los tipos de interés Este año Una vez que la tasa De desempleo Baje Lo suficiente El Banco Central Debería de protegerse Contra una inflación Descontrolada Al restringir Salarios y precios Por medio De un aumento De tipos De interés Que limiten El crédito Y por lo tanto El crecimiento La Reserva Federal Se está arriesgando Así a cometer Un error Si hace una lectura Equivocada De la interacción Entre el desempleo Salarios e inflación Al subir los tipos De interés Demasiado pronto O demasiado tarde Antes o después De que la tasa De precios Echa raíces Los salarios Subieron Un 2.6% En el primer trimestre De 2015 Frente al mismo Periodo del año pasado Por ejemplo Este es el mayor Incremento Desde 2008 Según el Departamento Del Trabajo Varias empresas De Estados Unidos Incluyendo Walmart Target Y McDonald's Han anunciado Aumentos de sueldo En los últimos meses De todos modos Aun cuando hay Pleno empleo Los expertos Advierten Que las alzas Salariales Anuales Del 4% Más Comunes Antes de la recesión Probablemente Serán sustituidas Por aumentos Más raquíticos Del 3 Al 3.5% Y para los trabajadores Estas diferencias Son significativas Una familia Que gana 10 mil dólares Al año Por ejemplo Elevaría sus ingresos A 148 mil dólares Apenas en una década Con aumentos anuales Del 4% Los ingresos anuales Serían todavía Más raquíticos Con las tasas Del 3% A 134 mil dólares En el mismo periodo El estancamiento Salarial Es un problema De hace tiempo Para la clase media Estadounidense El ingreso medio De los hogares En términos reales Fue de 51.939 En 2013 Apenas por encima Del nivel De 1998 Perdón El ingreso promedio Fue de 51.939 dólares En 2013 Apenas por encima Del nivel De 1998 Cuando era De 51.514 Este lento crecimiento Es parte Del problema Ajustados por inflación Los ingresos De los empleados No calificados Apenas han variado Hacia el alza 0.3% al año En los últimos 25 años Ahí tiene usted Un poco De lo que es Este Artículo Que emite En el Wall Street Journal John Hilsenbrot Oiga Y ya para despedirme Me retiro Con una noticia Futbolera El ex vicepresidente De la FIFA Jack Warner Acusó A este ente A la FIFA Que pues A la FIFA Y a este A el señor Seth Blatter El director Que acaba de renunciar De la FIFA De influir En las elecciones De su país natal Trinidad En 2010 Warner Que ha negado Haber cometido Delito alguno Se encuentra Entre los más De una docena De funcionarios Exfuncionarios Y ejecutivos De marketing Deportivo Nombrados En una acusación En Estados Unidos En la que se alega La complicidad En un supuesto Fraude Que se prolongó Durante más De 20 años En un discurso Televisado Este miércoles Warner dijo Que temía Por su vida Después de compilar Una serie De documentos Según donde Él dice Prueban Las conexiones Entre la FIFA Y su gobierno También tiene Tiene que ver Con mi conocimiento De transacciones Internacionales En la FIFA Incluidas Pero no limitadas A su presidente Seth Blatter Y finalmente A otros asuntos Que involucran Al primer ministro De su país Blatter Anunció Su renuncia Este martes Pocos días después De ser reelecto Como presidente De la FIFA A su nombre No se encontraba En las acusaciones De las autoridades De Estados Unidos Y hasta aquí La dejamos El día de hoy Gracias por la compañía En un rato más Le pongo De hecho ya En un par de canciones más Le voy a poner La reflexión Del día de hoy Que tiene que ver Precisamente Con el tema De operar seguro Opere seguro En estos días Porque la incertidumbre Que hay con el tema De Grecia Podría estar aumentando La volatilidad Del mercado De forma importante Al reducir La liquidez De este mercado Y ya nada más Antes de irme Y antes de que se me olvide Recuerda usted Que se acaba El próximo 8 de junio El lunes 8 De junio Se va a terminar La oferta De Forex Tester Que reduce En 50 dólares La licencia De 199 a 149 dólares La licencia Para este programa Que le permite Hacer backtesting Practicar En el mercado De divisas Y ya que tiene Conocimientos de esto Y ya cuando esté seguro De su estrategia También Probar fórmulas Para mejorar Su estrategia de trading Es importante Que usted cuente Con una copia De este programa Para poder estar Trabajando Si realmente Quiere tener Buenos resultados Forex Tester Reduce Su precio Por aniversario De 199 A 149 dólares Pero esta oferta Vence El próximo 8 de junio Gracias Nos vemos No es posible Depender el tiempo Hasta aquí Con Punto 9 Conocido por Sergio Rocha Gracias Radio Forex Hispana Presento